Hola amigos. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de Bloodflowers? ¿Qué hará Firat ahora? ¿Baran liberará a Dylan? ¿En qué consiste el nuevo juego de azade y serpil? Cuando Dylan vio la caja de regalo sobre la mesa, no pudo soportarlo y quiso mirarlo. Sin embargo, Varane llega y le impide mirar. Dylan está muy ofendido por Varane. Él dice que no sabía que él era tan valioso para ella. Varane dice que sí, es muy valioso. Dylan piensa que este regalo se le dará a Serap. Los celos están en su apogeo. Sale del estudio con envidia. Luego sale y se dice a sí mismo. Luego se sienta solo en el jardín. El destino, quien lo ve, va hacia él. Cader está listo para escuchar a Dylan. Es como si una tormenta se estuviera gestando dentro de mí. Rompe mis ramas mientras trato de calmarlo. Cader quiere consolar a Dylan. Sin embargo, Dylan no tiene intención de dejarse convencer. Varane va tras Dylan, que va a su habitación. Ella dice que no puede entender su extraño comportamiento. ¿Por qué estás actuando así? Dylan responde de inmediato. Mi problema es estar en esta mansión. Varane piensa que Dylan ya no está contento con él. Su voz interior no quiere ser silenciada. Dice que te devolveré la vida. Sin embargo, ¿cómo sabrías que Varane es su vida? Escúchanos. Por otro lado, Dirja juega su juego. Karabai está decidida a ser su novia. La oferta lo confundirá cuando acaba de hacer las paces con Frat Gull. Cásate conmigo y seré la novia de la mansión. Dice que debería ser el nuevo jefe de la tribu. También dice que te daré mis acciones. ¿Cómo crees que responderá Frat a esta oferta? Esperando por tus comentarios. Esta oferta tentadora seducirá a Leufrates. Creo que aceptará este matrimonio para ser valioso a los ojos de su padre. Por supuesto, Rose volverá a recibir la herida más grande. Toda su confianza será destruida. La presión de la bruja Dirja también estará encima. Zebdet y Zebrille hablan entre ellos. Dice que tenemos que llevar a los niños a los servicios sociales. Esta mujer no nos dejará solos. Puede que vuelva a fallar. Dice que debemos cumplir por su seguridad. Zebrille estará muy molesto con estas palabras. Sin embargo, ella piensa que su esposo tiene razón. Azade llega a Serap. Ella charla con él. También quiere hacer realidad el sueño de Azade. Le dice a Azade que definitivamente regresará a Turquía. Ahora actuarán juntos. Será para todo lo posible para seducir a Varane. Azade estará muy contento con esta noticia. Cuando es hora de acostarse para Varane y Dilan, Varane entiende los ojos de Dilan. Hay un gran dolor en sus ojos. Me duele ver esto cada vez. Sí, hay dolor. Pero es por celos. Sería bueno si pudieras escucharnos un poco. Entonces se dice a sí mismo que es hora de no esperar, sino de hacer lo necesario. Él decidirá hablar con Dilan. Dice que te liberaré. Dirá que te devuelvo la vida. Dilan pensará que Varane también ama a Serap a partir de ahora. Dirá que me ve como una barrera entre ellos. Nuevamente creo que la relación entre estos dos mejorará gracias a Destiny. Por supuesto, Dilan no querrá salir de la mansión. Ella no querrá dejar solos a Serap y Varane. Kudret dirá que no puedo dejar al tío. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.